El nombre Penita se lo puse porque me recordaba la canción de Lola Flores, Pena, Penita, Pena. Y también porque en aquella época yo tenía una cajita chiquitita amarilla con varios muñequitos que tenían forma de personitas. Y eran unos muñecos peruanos de artesanía que tenían un papelito que explicaba que si les contabas tus penas antes de dormir y los guardabas debajo de la almohada, por la mañana te las habían quitado. Y sí que es verdad que encontré cierta similitud con mis dibujos porque cuando desarrollé un poco más el concepto y seguí dibujando los cuerpos femeninos, desnudos y todo lo que vino después, me daba cuenta que de alguna manera me quitaba un peso de encima, sacaba algo para afuera. Entonces les puse penitas porque eran como pequeñas penas de dentro mía que iba sacando en forma de dibujo. Dibujar me gusta mucho, la verdad es que siempre he dibujado, pero sí que fue a partir de descubrir penitas cuando encontré realmente como una forma de comunicarme, una forma de expresar cosas que de otra manera no había sabido nunca. No era capaz de expresarme a través de la palabra, a lo mejor al nivel que he conseguido expresarme con mis dibujos. Y eso sí que es interesante, porque creo que me han ayudado mucho a lo largo de toda mi vida a sentirme mejor y a encontrarme a mí misma. ¡Gracias! Cuando dibujo sí que es verdad que siempre siento como que estoy descubriendo algo, como que estoy en un sitio que nunca he estado y a la vez siento que estoy muy cómoda y que conozco perfectamente ese lugar. Es una sensación muy rara y sí que me ha aportado muchas cosas dibujar penitas. Me ha aportado conocer a mucha gente y dejar que mucha gente me conozca, aun sin haberlos visto nunca. Sí que muchas veces me ha llegado feedback, me ha llegado a lo mejor un correo de alguien que vive en otro país y que en un momento dado se ha encontrado con un dibujo mío que no ha leído nada sobre él o que no sabe prácticamente nada, que ya no se lo he explicado y que sabe de lo que estoy hablando. Y eso sí que me parece lo más interesante de todo este proyecto, lo más interesante es que formo parte de algo y que hay mucha gente que es penita. Y penitas, como veis, para nada son... Son acordes a los canones de belleza establecidos. Una puede tener una teta mirando para el lado, otra teta mirando para el otro, los ojos a la virulé. Hay algunas que les hago unas caderas enormes, una pata más larga que la otra, un pie gigante, las uñas enormes. Todas se muestran tal y como son, ninguna de ellas se esconde, no tienen vergüenza. Sí que es verdad que la originalidad y la belleza, para mí, está en la diferencia. Gracias. 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 Gracias.